Vamos a continuar, un saludo por allá, para la Baja California, para Los Cabos, para San Lucas, para San José, claro que sí, oiga, para La Paz, para toda la Baja Sur, claro que sí, Baja Norte, como no oiga. Y un saludo para la gente de Culiacán, Sinaloa, y a nuestra por ahí, a la compañía, no pasa nada Music, a mi compa César, el Mayito, claro que sí, muchísimas gracias, y a sus muchachos, toda la corporación de Culiacán, Sinaloa. Muchísimas gracias, muy agradecidos, siempre desde la sierra, vamos a avanzar una melodía por ahí, para despedirnos, compa Ruso, dice más o menos, así, oiga. Y a la luna está saliendo, ya es hora de caminar, yo ya me voy. Yo se me concedió, el intento que yo traiga. Pues que haré yo, pues que haré yo. Si la llevo en el pensamiento, yo ya me voy. Ya no hay remedio, ya no hay remedio, nada gano con llorar. Música Me despido de mi prieta, ella se pone a llorar, yo ya me voy. Ya se me concedió, el intento que yo traiga. Pues que haré yo, si la llevo en el pensamiento, yo ya me voy. Ya se me concedió, el intento que yo traiga. Música Bueno, felicito compadroso, muchas gracias.